Sí podríamos incrementar sustancialmente los niveles tecnológicos con el uso de drones para el control, por ejemplo, del centro de San José, en horas de la noche, etc. Hay un patrullaje a través de drones sencillos, no son los drones súper sofisticados de los militares, sino los drones de carácter policial. Podemos incrementar enormemente la capacidad y también a nivel de las fronteras. Ahí se requiere un poquito más de capacidad tecnológica y el ataque al narcotráfico, sobre todo al gran narcotráfico marítimo, que es el que nos concierne más a todos. Debemos entonces centralizar tecnológicamente, si no se ha podido hacer desde el punto de vista organizacional, tecnológicamente a través de un C3 Plus o un C4. Esto es un centro como el que se ve en las películas, textualmente lleno de pantallas y de muchachos jóvenes dirigidos por oficiales atrás, que van tomando el pulso de lo que está sucediendo en todos los centros de ciudades, en las carreteras, en los puntos álgidos, digamos, de tránsito, donde hay problemas de tránsito. Y los activos estratégicos del país, como los puertos, como las centrales productoras de energía eléctrica, como las centrales sonodos, donde se controla la internet, etc. Y los aeropuertos. Gracias.